Ya está durmiendo Vos Vos Levantate vos huevona Levantate, hacer un mandado fui Allá levantate vos Ya tarde Mi mamá no ha venido Ay gracias a Dios que no ha venido Vaya, ahorita voy a hacer algo yo aquí ¿Quieres hacer? Voy a echar mi ropa aquí ¿Y eso para qué? Porque yo me voy a ir ¿Para dónde? Yo me voy a ir con mi novio Si te vas a ir con él, a mi me van a dejar con ese viejo Yo no sé si te van a dejar con él Pero yo me voy a ir Yo no me quiero casar con ese viejo No te queres casar con el niño tampoco Tú ya tienes 15 años, yo estoy pequeña todavía Va, él te va a hacer crecer ahí, no te preocupes No, no, yo no, tú no te vas a ir Yo me voy a ir de aquí No te vas a ir porque no me va a pegar a mí Ahí yo no sé No, no te vayas No, no te vayas ¡Déjame! Es mejor que me vayas ¡No! Mejor quédate, apurate y yo me voy ¡No! Veníte No, no te vayas por favor No, no entendé, me tengo que ir Es por mi bien Ya te vendió conmigo el señor, no te tenés que ir Sí, yo sé que me vendió Pero yo no me voy a ir con ese viejo No, por favor quédate ¿Quién sabe con quién ha estado ese viejo y me voy yo a meter con él? Voy a recibir bajas No quiero recibir eso, quedate ahí Quédate, yo me voy ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy si mi mamá me va a pegar? ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste chica? ¿Por qué? ¿Por qué? No tenías que irte si yo te quería ir a la mano Pero yo sé ¿Por qué te fuiste? Ay, Dios mío Ay, es que si lo ves, capaz nuestro sí No le llamé a su amor que me logré escaparse Yo no quería irme viendo Yo quería Prefiero irme con mi novio Y no con él O a ver con alguien que esté viendo Ya, va, así Bueno, es pila, pues, hermano Víjate porque ya me llamó el médico Que ya me quita Ah, bueno A mí así me hace, mira Claro, pero ¿Pero? 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 ¿Vos sabes lo que eres? Deja de casar, pero yo no Esa cosa que vos querés No te lo doy más ¿Vos? ¿Tres tu mano? Ojo, hombre ¿Tres tu mano? ¿Tres tu mano? ¡Ah! Mi corazón Yo pensé que otra cosa te está haciendo así ¡Ve, para! ¡No, hombre! Mi corazón Yo pensé que te estaba Yo pensé que te estaba Te estaba volviendo de lejos ¿Vos? ¿Pero le dijiste bien dónde Iba a montar los motos? Sí, yo le dije que un palo volador Le dije Un gran palo volador Le dije Aquí va a estar Ateneado atrás Le dije Es que va a venir Pero bueno te pidas Pues mira por todos lados Porque que no Si no se va a perder Porque esta montaña es bien grande Ojo Ya va a venir Yo sé que va a venir Pero por todos lados O sea por ahí viene Y ya te quedé Y ya te quedé Ay Dios mío Ay Dios mío Ay el que Si no crees que Para mi posible Le llamé a mi amor Que me lo crees que No sé Yo no quería irme huyendo con ese viejo Mi favor Preferí huirme con mi novio Y no con él Pero voy a ver que nadie me esté viendo Porque si no Ya va allí Y no voy a Esta montaña es bien grande Ya me cansé Ya me aguanto Pero yo creo que ya voy a llegar Yo no hice nada Yo no hice nada Y él me obligó A que me acompañara Ve Yo vine con La guamba Hombre Hombre que a mi novia por otra No se va a ir No se va a ir Ay mi amor Que te va a venir Que te iba a estar esperando Mi amor Lo bueno que es Te va a ir por toda la vida A acompañarte Es un gran susto Me vas a dar Mi amor Lo más importante es que Vos viene aguambao Yo pensé que era la mamá Yo pensé que era la mamá Desde ella No hombre Vos lleves a mi novia Vos No me das que viene bien asustada Yo pensé que era la mamá Porque por lo que dije yo Que te lleves a vos Si no a mí Ya mi amor No me das que vives bien asustada Vos y todavía mal asustada Man Pum No traigo a su mamá No mi mamá no viene No viene Y logré escaparme Por fin mi amor Estoy contigo Si mi amor Pero Dame su vuelta Me voy a llevar yo Mi ropa Espérate que vos vas a ver Mis tangas ahí vos Si porque vos No voy a llevar nada Pues no voy a llevar nada Ah bien Llévate mi mochila Aquí no viene casi nada Interesante Pero bien Viene algo importante Así no se agarra Vos bien lo hundís a uno Fíjate vos Vos bien lo metés a clavos a uno Así mi amor Así ya estoy contigo lo bueno Te negra Así a vos no me das que Ella es mi novia pues Y vos ahí todavía te ponen a soltar la sopa Vos bien otra gente Vos bien lo hundís al bote de unas a uno Es que me dio mucho miedo Si mi mamá no sabe nada Que yo me escapé Si la culpa era tuya Vamos Vamos La cosa es que vos nos ayudaste Si a tú Pero mira que no me miren nadie Ojalá que no me miren No Como es que cuando vamos la tos No me dicen sola ven Solo No Vaya que Cache a la Josefina en la casa Les fui a invitar a una almuerzo Porque Cuando me va a dar el piso Don Pedro Les voy a invitar a todas mis amigas Del barrio No Ay no Claro que están las patojas ahí Ay yo digo que adentro están Siempre ahí se mantienen Se mantienen Ay esa chica Lo bueno que ya Don Pedro va a llevar a mi hija Estoy orgullosa de mi hija chica Que cacho marido Chica Flor ya vine Para acá Ese certerillo tiene ¿Qué le pasó a la Flor? 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 Solo me dijo que se iba a ir porque no quería casarse con ese hombre Ay Dios mío pero si no te dejé en cargo Te dejé en cargo No no yo no No Pero no quiso quedarse Te lo dije que lo quisieras Ay ¿Qué le pasó a la Flor? Ay no Ay no ¿Pero dónde se habrá ido? Ay no espero que no venga Don Pedro ya porque si no Dios mío Ay no ¿Qué voy a hacer ahora? Ay Dios Esa chica Pero que venga si Le voy a sonar la cara ahorita porque Le dije mil veces que se estuviera aquí en la casa ¿Qué pasó a la Flor? ¡No! ¡No! Mamá ¿Qué? 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 ¿Qué te dijo? Me dijo que Ella solo me había comentado No te había dicho a ti también nada De que ella tenía un novio, dice ¿Novio? Sí, así me había dicho. Pues yo creo que con ese fue. Ay, Dios, esa patoja. Ay, Dios, yo ya me echó a perder mi negocio, ¿verdad? No, mi negocio no está perdido. Vos te vas a ir. No, yo no quiero. Claro que sí. Te voy a mandar con ese viejo don Pedro por bebona. No, yo no quiero ir. Claro que sí te vas a ir. No, yo no voy a ir. Y crees que ya viene y ya se escucha el ruido del carro. Oye, tú, te vas a ir con ese viejo ya. No, yo no voy a ir. No. Sí, hoy sí, ni vos te vas a escapar de aquí. No, abrí la puerta, abrí la puerta. A ver, hoy sí, hasta que venga don Pedro le voy a abrir. Abre la puerta. Tengo que comer mi pollo al palo. Mamá, abre la puerta. Ahí está. Ahí, quédate. Y no hagas bulla. Ay, no quiero. Pero si don Pedro me daba mal por la chica. Ay, Dios. Esa patoja se miraba a culo rongado, pero. Se fue con ese. Pero, ¿quién será? No, lo tengo que averiguar. Lo voy a ir a traer. Porque, como que ella se va regalada y. Y yo aquí sufriendo de hambre. Y me daba diez mil y una moto. Y ya por esa flaca saber cuánto me va a dar. Peor que no come. Ay, ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, tan señor. Ya vino don Pedro, ya. Ay, Dios mío. Ahora, ¿qué le voy a decir? Y a traer la chica. Viene. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ahí viene ya. Ay, ese patojo, esa moto nueva. Ay, lo voy a saludar. Ay, Dios mío. Venga ahí, le deja la moto, mire el patróncito. Y ya sale y ya sale. Va, ahí está, amor, gracias. Entonces, ahí platicamos al ratón. Fíjame. ¿Va, pues? Vaya. Ay, no don Pedro, y esa moto. ¿Es para usted? Ay, ya tengo moto. Ay, Dios, don Pedro, muchas gracias. Ay, Dios. Ay, 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 lapito. Ay, lapito. Ay, no. Viene sus dos ojos. Eso que mira de noche. Esta mira, eso que te veía. Ay, no. Puro ojo de cucaracha se mira esa moto. Ay, no. Ay, no. Bueno, entonces ahí está. Ya le traje tu moto. Ay, no. No, yo lo voy a pasear. Ay, no. Ay, no. Aprovecho, a ver cómo lo sientes. Ay, pero no camina. Ah, montes, a ver. Aquí te lo cambio. ¿Qué cambio? Tiene que estar en el centro. Tiene que tirar la N. Ay, mi moto, mi moto. Ahí tiene una velocidad todavía. Ahí tiene una velocidad. Ahí tiene una velocidad. Sí, ahorita sí, ya. Ay, no. Móntese. Ay, no, usted. ¿Sabe cómo está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está en el centro. Ay, no. Ay, Dios. Pero ya está lista su hija. ¿Quién? Móntese. Quiero ver cómo se mira. Móntese. Cuidado, no se va a caer. Voy a montar. Ay, ay, sí. Mis callos ya no van a sufrir. Ay, 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 ay. Ay, tuyo. Ayúdeme, Pedro. Ay, don Pedro. Esto va a llevar tiempo, don Pedro. Que yo lo maneje. Tienes que cuidar porque se va a caer en el puente Ay no, ay no Lleva la moto para allá Ay no Da miedo va Si, pero vamos para allá la casa tengo algo que decirle Pero meteme la moto para acá Sofía es mío Llévenlo mejor Llévenlo Ay esta chula mi moto Ay 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 A ti está leido Ahí está su moto, hoy si lo va a estrenar Ay si Yo cumplí con mi parte, ahorita le traje una Algo de tomate también Ay Don Pedro, pasa adelante Don Pedro Esta moto, ojo de cucaracha Bien chula esta moto, ojo de cucaracha Esa querida yo ve Y ahora que le voy a decir que la chica se juega Esa chica Espero que no me quite mi moto